Uy, ¿creen en eso? ¿Algún amarre? ¿Creen en eso? Ya lo hablamos, yo dije que... No, pero digo... Yo no sé si lo hablamos en profundidad. Para mí no lo hablamos, en los trabajos, ponele. Vos decís que barrendero, policía... Fútbolistas... Que alguien te trabaje... Que te trabaje para... Algún amarre, decís vos. No, el amarre es... El amarre es pelo, pelo de la otra persona. Es de vínculo. Sí. Bueno, ¿creen en eso, por ejemplo? Lo que yo creo sobre esto. A ver. Yo no creo que las personas estas en particulares a las que uno acude y dice yo quiero que a Alfredo Montes de Oca nunca más le crezca barba. Hacele algo. Yo no creo que esa persona tenga la capacidad de eso. Pero sí creo que existe algo que nos excede a los humanos. O sea, creo en lo inexplicable. Bueno. Y viene un boludo a meterse en el lugar de lo inexplicable y puede hacer algo... Puede desatar algo real intentando hacer una pelotudez. Eso es lo que creo yo. Está bien. Bueno, pero más allá de eso. Son tergiversaciones. Más allá de eso. Porque está bien. Yo creo en algo sobrenatural. Creo en Dios. Partamos de la base. Sí. ¿No? Pero me refiero a estas cosas más mundanas. Sí. Estilo de la madre, ¿no? Estilo de la madre. Estás perdidamente enamorado de una persona y vas con un cacho de pelo a... Sí. O la... ¿Cómo se llamaba? Agua de tanga. Esa le decían. La madre. Medio tinelesco la madre. Exacto. Pero... Y que esa persona no se pueda separar de vos jamás. No creo. Pero, ¿en qué... O sea, ¿en quién influye? ¿Por qué? Si yo hago el amarre con vos, Germán, por ejemplo. Amarralo. ¿No? Te amarro. Sí. Te amarro la chota. Sí. ¿No? Y vos no te enteraste nunca que yo te hice ese amarre. ¿Sirve o no sirve? Un día vos decís... Che, se terminó todo acá. ¿Y es verdad? No, pero... Date por macumbeado. Capaz que lo que te garantiza la persona que hace el amarre es que al menos tenés la oportunidad de acercarte. No sé, no sé, ¿eh? Digo, es de la ignorancia total. ¿Vos crees? Yo no termino de creer en el tema, pero me da miedo y por lo tanto estoy alejado. Sí. Si a mí me dicen, hay una bruja arriba de tu casa. Sí. Y de pronto empiezan a pasar cosas, yo inmediatamente me voy. Me voy. No me importa si es verdad o no, me voy. Está horrible. ¿Vos no te vas? Pero yo también... ¿Con tres hijos? Si pasan cosas, me voy, pero no pasó nada. Lo que pasó es que alguien me habrá chocado el espejito. Sí, la patente. Bueno, a eso voy. ¿Los gritos? Es como que... No, no, si yo estoy en mi casa y de repente veo a pasar a una bruja en la terraza, me voy. Ya evidentemente acá está pasando algo. Claro. ¿Los las cobas? No, pero ahí tenés que dejar de tomar lo que estás tomando. Che, ¿pero qué fue lo de los gritos? Gritos. Gritos. ¡Sácalo! Se escuchan gritos, se escuchan gritos en mi casa. ¡Sácalo! Pero no gritos de pantalas. Es neutro encima. Claro. Se escucha, hay alguien que está haciendo trabajos. Hoy salí a la calle. Quizás es un vecino de otro edificio. ¿Pero qué tipo de trabajo es plomería? Y yo qué sé. Se grita, sácalo. No parece que no estás sacando un sabretín. Hoy salí a la calle y estaba lleno de panfletitos de vidente. En mi casa también. Te saco la mar. En mi casa también. Todo eso. Casi agarro para... ¿Te hiciste tirar las cartas? No, jamás. Jamás sí, jamás seguramente sí. Hay que hacer esas cosas. Me hice tirar las cartas. Y tirar las... Fui una bruja. Hice todo. ¿Y? Una me dijo en un momento, el problema que tenés en el baño es la mochila. ¿La mochila? No, ¿cómo se la jugó? ¿Eh? Tiró el pleno la bruja. Igual, ¿con qué necesidad se mete en ese terreno? Tiró el pleno, dijo, conecta a fondo. O también, jamás, en vez de ir a decirle, Che, extraño a mis padres. Siento algo raro en el baño. Eso viene por algo en la... Extraño a mi abuela. ¿Cómo puedo comentar, contactarme con ella? Tengo el baño tapado. Tengo el baño tapado y ponme la mochila. A mí me pasa lo que está pasando acá. Desde la distancia, me burro con total gracia. Obvio. Pero no voy a ir a tocarle el culo a Isaac. Exacto, exacto. Pero desde acá, me digo, son todos unos imbéciles menos yo. Pero no sobre los brujos, ¿eh? El 90% de la humanidad. El mundo, el mundo, el mundo, el mundo. Pero por eso, yo pienso que, por ejemplo, hoy cuando vi el cartel, el panfleto ese, dije, en algún momento, me pasó por la cabeza decir, llamo y le mando mensaje para que me tire las cartas. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a meter en eso? Si me llega a decir algo que no quiero. Es que yo no sé si te lo dicen, ¿eh? Si vos estás pagando, vos vas a Plaza Francia y pagás el servicio. Sí. Y a la bruja de turno le sale que se va a morir toda tu familia. No te lo dice, ya está. Ya se la pelota. Es que igual no le... No sé si hay chance de que le salga. Y puede ver cosas oscuras, supongo. Llame al brujo de Manuel de Estudiantes. Ya lo vi 20 veces, se murió. Gente, el brujo. Eh... En la pandemia, el coronavirus. Yo creo que la gente que entra en eso no es porque son unos boludos. Están en una situación de... Urgencia. Vulnerabilidad. No, urgencia, vulnerabilidad. Vos, se te murió alguien. Y realmente necesitas encontrarle sentido a eso que sucedió, o te echaron del trabajo, o lo que sea, y bueno, caes en esos lugares donde yo siento que hay personas sacando provecho de esa vulnerabilidad. No creo que encuentres a Dios yendo a una... No, por eso, pero digo... Eh... Una vez que entrás, ¿podés salir? Es difícil. Es difícil. Mariano. Eso que dice Germán. Eso que dice la gente. ¿Qué? Que algunos tarotistas, cuando van a hacer un show o reciben un pago por eso, la Carta de la Muerte la sacan, por ejemplo. Claro. También no es la peor, la Carta de la Muerte. ¿Cuál es la peor? Y toda... El infierno. La torre. Uh, Mariano sabe. Está metido. Mi hermana es tarotista, por eso es eso. ¿Tu hermana es tarotista? Si quieren, la traemos, les tiran las cartas. No, me da un poco de miedo. Te juro que me da un poco de miedo. Pero siempre con el respeto debido. Igual siempre te la dibujan para que parezca buena. Claro, eso es yo lo que quiero pagar. Si yo pago un servicio, lo que quiero es que me dé felicidad. Por ahí Luquita Ruiz decía, los cositortos de la espiritualidad. Y hay algo de eso. Pará, que es la hermana. No, no, no estoy diciendo la hermana de él. Es tarot, aparte. Pero no es nada ilegal. No, no, no. Te dibujan desde el relato. Claro, te dicen lo bueno y se oculta lo malo. No, lo malo te lo dicen, pero de una forma buena. Por ejemplo... Hay malos ineludibles. Me voy a morir el miércoles, no hay formalidad. No, no, si tenés tus dos padres, aprovecharos ahora y la semana que viene, no. ¿Hace cuánto no llamás a tu abuelo? Llama. Qué bueno que te empieces a tirar pista de que algo malo va a pasar, viste. Y que vos te vayas ahí con lo bueno la vas. Hacete. Cambiate, Clirio. Cambiate. Ir y decir, te voy a hacer un amarre, un laburo, la puta que te parió. A una pala te voy a agarrar, boludazo. ¿Cómo? Que me voy a morir. Espérate, espérate. Ráeme la pala, mira. Te voy a amarrar a un tributo. De la próstata, ¿cómo venís? ¿Cómo venís de la próstata? Pero pará, pará. Qué difícil igual, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué difícil? Te cagaste. Me cagué, me cagué. ¿En serio? Sí, es difícil. Es un... No, pará, que eso no había cosas del programa. No, yo no había... No va a venir una tarotista. No, no, es un lugar en el que ni siquiera... No, tarotista, no va a venir un brujo, no. Es un lugar en el que ni siquiera me permito reír, ¿entendés? Y me da miedo. Me da miedo. Buen plano ese. Un plan, un planazo de una uberita. Este, no, no. A mí me da miedo, me da... O sea, te digo, como dijiste vos hace un rato. No hay que permitirle... Mirá, lo voy a decir con nombre y apellido. ¡Hala mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a ir a fondo. Uy, 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 uy. Viste que se desliza... Sí. En medios, en medios. En medios se desliza que Papu Gómez... Sí. Hizo un trabajo para que lo Chelson no juegue el Mundial. Sí, sí. Un amarre, el famoso amarre. No, porque no es un amarre. ¿Cómo? ¿Amarró a Papu la selección? Claro, amarró a Papu la selección. Bueno, si yo te tengo que ir a lo real, es una... Es imposible. Es una pelotudez Lo Chelso pisó mal Porque Papu Gómez ¿Pero jugó? No, no, no fue ni al mundial No, no, no Para mí ahí Es una pelotudez total Pero al mismo tiempo Me permito Me permito decir Me da miedo Está perfecto Que a vos algo te dé miedo No quiere decir que lo legitimes Como algo serio Está bien que te dé miedo, boludo Es como decir Yo voy al tren fantasma y me da miedo también No es lo mismo ¿Vos crees que se juega lo sobrenatural ahí? Yo creo que lo sobrenatural se juega en todo Entonces ahí también se puede jugar Pero ahí voy Ahí voy con Lo que dije hace un rato del amarre A ver, querido Que, por ejemplo Yo creo muchas veces que Esto de De lo De lo paranormal Del tarot Sí Y eso No sé si es lo paranormal Pero es Si yo voy A un brujo Y Riquelme le hizo un amarre al Mirona Claro Al mate le hizo un amarre a Riquelme A la derrota Y Si yo voy a un brujo Y me dice algo Yo siento que ahí Me Me está induciendo a mí Con sus Poderes A hacer algo O dejar de hacer Pero si la otra persona No se entera En este caso Pongámosle un nombre Lo Chelso ¿Dónde? Y es raro Es mago No es un brujo ¿Qué es? ¿Entendés a lo que voy? Yo Pero igual en los dos casos Sería algo sobrenatural Vos decís que Las brujerías funcionan Si el otro se entera Que está brujeriado No O lo puede condicionar Para sentirse brujeriado Yo estoy diciendo Que si a mí Voy a un brujo Germán es un brujo Sí Y Germán me dice A vos te parece bien Que ese mouse Este donde esté Porque vos estás haciendo Las cosas Como para que ese mouse Este donde esté Vos te vas a ir a decir El mouse lo voy a poner acá Mejor ¿No? Entiendo que Porque te induce a ¿Entendés que a una persona Da eso? Claro Porque entiendo Que te va a inducir A hacer algo Subgestión En base Subgestión Exacto Ahora De ahí A Che Que Germán me diga a mí Germán es el brujo Y me diga La tengo a Jazmín La Jazmín Escuchame La hacemos concha Entonces porque Lo que vos estás diciendo En realidad Es que no crees En lo sobrenatural Si no crees que Los relatos pueden Sugestionarse Y terminar Volviéndose realidad Algo medio Profecía autocumplida De que alguien Exactamente La profecía autocumplida Habrá Jamin O sea que Vos podés llegar a ser Mufa Si te dicen Si te enterás Que sos Mufa Con él O lo podés llegar A sentir Te podés llegar A sentir Sí 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 Recontra Sí No es que estás Viendo Cada cosa que haces Yo creo que No me pasa Lo mismo que vos Entiendo Y debe suceder El subgestionamiento Pero yo creo Que todo puede pasar Todo puede pasar Pero que no se juega En esas individualidades ¿Entendés? Pero Es como la película De terror Mientras más Vos tientes al mal Llega un momento Que se apresenta ¿Viste? La aldea La película Que están todos En una aldea No Se ha pasado Siempre Canal 13 Una aldea Donde Inventan Inventan Un cuento de niños Para que los chicos No se escapen De la aldea Diciéndoles Si ustedes se van De la aldea Afuera hay un monstruo Que se los come Si ustedes Hay un monstruo Que se los come Hay un monstruo Que se los come Finalmente Eso es algo Que Se inventa En ese lugar Y finalmente Aparece un monstruo Que se los come Fuerte Yo creo en eso En el monstruo Que se los come Yo creo que Vos Si tentás Y tentás Y vas a una bruja Y vas a un brujo Y vas a una bruja Y vas a un brujo Y llega un momento Donde viene el verdadero mal Y dice Bueno loco Acá estoy Pero no lo llamó el brujo Lo buscaste vos Bueno Un poco estás En mi sintonía Existirá el brujo sicario Que vos le decís Mirá No entendés Mala película Es así De la La maquianera Supuestamente es eso La película Deja abierta la pregunta ¿Qué? Había un monstruo Si había un monstruo Porque después hay un chico Que es el loco del pueblo Que se disfraza de monstruo Porque va a esperar a la chica Ahora vos como brujo Viene uno y te dice Lo único que necesito Que desaparezca Esta persona en mi vida Y vos le decís Mirá Yo Por una módica cifra Me encargo el tema Si Y después se da vuelta Contrata un Changarín Y se da Contrata un sicario rosarín Y listo Y es una empresa Realmente es una empresa Es una pyme Es una pyme Que se encarga De No, no Escuchar Los problemas Y resolverlos Los simuladores Al fin y al cabo Boludo Pero pará Porque eso Eso Vos Ya estás diciendo Directamente Que vaya Y lo 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 cepille Y bueno Está bien Tenés razón Que no lo cepilla Pero Si vos le decís Si lo echés Bueno No, no, no No, no Definitivamente no Pero no, no Bueno Pero ese Ese ejemplo Ay, ya sé Que eran ellos Que se disfrazaban de monstruos Porque la película Da una explicación lógica Y una explicación Espiritual y religiosa Lo que me estoy controlando De no bañar Lo que me estoy controlando De no bañar Ya lo sé Lo hay cien mil veces Escuchá Mañana agarramos la rienda De este programa Nosotros dos herman Sí, sí, sí A diez triciniestro Gracias a Dios Me voy de acá A diez triciniestro Mañana Mañana No, no Nosotros no vamos A bañar ni a vetar Simplemente vamos a poner gente A cargo de la situación Para que resuelva el tema Brujitos 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 Pero No sé No Bueno Está claro que es algo Que no Lo que queda claro Que Lucas no entendió la aldea Eso es lo único Que queda claro De todo lo que se habla Había un monstruo Lucas O no lo había Orangel No podemos llamarlo Porque es un ladrón Tomaste vos No, no No, mentira No, ya está No lo llamo Lo tenía en línea No A mí el tema de las cartas Siempre me intrigó Pero nunca me animé a hacerlo Yo tengo cartas Ni me voy a animar Las voy a traer mañana No, no Porque Conmigo no van a jugar a las cartas Ni al juego de la copa Conmigo no van a contar No, no Pero no es lo mismo Por favor No podemos decir que es lo mismo Unas cartas Que el juego de la copa El juego de la copa Realmente estás tentando Estás tentando Una situación tensa El juego de las cartas Que es el truco ¿Es eso? No, no Las cartas del tarotista Hay gente que estudia Y son dos formas De comunicarse con lo Paranormal Claro, con lo que no se puede explicar A ver, Mariano Por favor Intervení de tu rol de hermano De Las cartas Vos cuando Agarras una carta La agarras con una intención Y según lo que te sale en la carta La intención que vos tenés Lo que vos podés Digamos Que te sirva de guía Para proyectar Lo que vos intencionás Ajá El tarot tiene rigor científico No No, es cuestión de energías Nada más Pero científico no Pero nada que ver con Espíritu Nada de eso No tiene nada que ver No, no, no No con llamar espíritu Pero es conectarse Con lo que no se puede explicar Bueno Estamos hablando de energías Sí El juego de la copa Intenta conectar con Con experiencias paranormales A mí me Esto El tarot Simplemente Entendí que estás hablando No sé si es lo mismo Para mí no es lo mismo Darle un marco de entendimiento A lo inentendible Es como decir la religión O el destino La suerte Algo que nos excede Energías Sí, está bien Pero ahí está Atravesado por una persona Que te dice Sí o no Claro Gana la reta Gana Repite al verbo Y me lo dijo una gitana Claro Me lo dijo Pero a lo peor Fervor Te lo dijo con rebor Usted va para el cajón Está bien Una gitana hermosa Tiró las cartas Germán Estás hablando con alguien Que no entendió la ley Claro La gitana Que te tiró la carta Claro No, no Para mí No sé si Si ya el tema Se va cerrando Pero para mí No es lo mismo Vos Juntate con tus amiguitos A jugar el juego de la copa Sabiendo los Tremendos riesgos Que eso implica Y buscándolo Que ir a una persona Que se dedica a eso Y que te va a decir Un par de cositas Por unos mangos ¿Y por qué lo entendés? ¿Por qué? Lo veo más sano El tarotismo No lo ves tan peligroso Que el juego de la copa Ah No me estaba escuchando Los tremendos riesgos Bueno, entiendo Son percepciones personales Yo No juego a nada Si quiero encontrarlo La Ouija En última instancia Le pido una sesión A Jorge Mario Bergoglio Bien Ultra No, digo que a veces Hay gente que está Un poco perdida Y encuentra ahí Un recogio No me corra por izquierda Yo no estoy hablando De las personas particulares Que hagan lo que quieran construir Estamos hablando De las cosas En su A gran escala Obvio Es como que ahora diga Esto es una ama de casa Que se refugia No, no No, también puedes ir a terapia Obvio, no Digo que Hablando de choreos Un recurso ¿Y por dónde pasa todo, Germán? Yo creo que Por uno mismo, ¿no? Sí Y el destino, ¿no? El destino que ya está escrito, Alfredo Lamentablemente En ese punto De Nada, ¿qué hacés? ¿Qué hacés? ¿Qué rol tomás? ¿Qué rol tomás? Yo creo que tomo el rol ¿Vos qué hacés? Nada, me dejo morir Pero intento dejarme morir Lo mismo te dije El día de la Torre Gemela Yo me tiraba de arriba Me lanzaba Me lanzaba Porque ya sabés Pará Ya sabés lo que se viene No, Germán No sé Esto ya lo dijo Rocky En Rocky 6 No se termina hasta que se termina, boludo Sí No te lanzás Joaquín Si vos estás en un lugar Que le reventó un avión encima Abajo Y estás en el piso 100 Ya sabés que no vas a llegar Te reconozco algo Te reconozco algo Vos escuchás ¡Bloom! Y te asomas por la ventana así Y hay un agujero Y ve que cinco pisos Abajo Y un buraco Yo, mirá Yo arquitecto no soy Pero hay jengas juego Hay jengas juego A ver si yo entiendo Que si se me desploma una pisa Se empieza a desplomar El edificio entero Por Dios, boludo Física básica Sí, sí, sí Y ahí ya está Vos, ¿qué rol tenés? No, yo haría eso Lucharía hasta el final Lucharía hasta el final Hasta que no se acaben Las últimas chances No podría hacerlo, boludo No me saldría No sé Decidí terminarlo antes Bien pedo Desesperación Si estás con seres amados Igual es muy distinto Si estás con seres amados Si estás solo Con seres amados es otra cosa Totalmente Debe ser imposible, boludo Sí Y si no está otra La de ¿Cómo se llama? La película esta La de Keanu Reeves La del que secuestra El colectivo Misión imposible Máxima velocidad Máxima velocidad Qué peliculón por Dios Peliculón Es un peliculón Y además es Bueno ¿Cuál sería tu rol Con los otros pasajeros? En el medio de un secuestro ¿Hablas? Silencio No hablo de un asado Hablas si no estamos muriendo No, pero en el momento Tenés que elegir A un cómplice para él Necesitas un compañero De equipo para él Un amigo te hace sí o sí En esas situaciones límites Sí o sí Sí, 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 totalmente Un boludo que está Que la misma que vos Y decís Bueno, listo Vamos a morir Vamos a charlar Vamos a reírnos De los que están acá A llevarme uno Incluso de conquistas Hay situaciones de conquista En esos Encerrados en un puente También está esa película Realmente de la única manera Que hablando en serio Pensándolo Es si te quedás encerrado En un lugar Que vos ya sabés Que vas a estar mucho tiempo ahí Esperando que te rescaten Tipo los mineros de Chile Ahí en tablo Ahí me doy espacio Para la sociabilización Porque es lo que No hay otra Y los necesitas Pero si estamos En una carrera Para bajar la escalera Y no me voy A parar No me voy a parar A comprar un feca En el quinto Dicen que Disculpame ¿A qué te dedicás vos? Dicen que Canu Se levanta a Sandra Bullok En el medio de la situación Yo no había olvidado Eso es verdad Y sí Porque él es como Un referente Un referente A la masculinidad En ese momento Un galán Era un galán Yo Lejos de tomar ese papel Yo sé que vos Estás concentrado En los escombros Que nos están cayendo En la cabeza Pero vos crees Que el peluca Se la lleva en primera vuelta Es tremendo No, no, no La de La situación De estar En un contexto De encierro Y preocupación Y abrir un diálogo De conquista Es únicamente Cinematográfica No, no existe Para mí Un diálogo De conquista Bueno Pero en todas Las películas De esas No, no Si estamos En una catástrofe Y una persona Le dice a la otra Disculpame Sos hermoso Es una ¿Qué decís Imbécil de mierda? No te estamos muriendo Estúpido No te estamos muriendo Pero si yo estoy En una situación Por ejemplo Esto si lo banco muchísimo Estamos en la torre gemela Bajando por las escaleras Rápido así Y somos muchos Y en el grupete Alguien tira un comentario Gracioso Lo valoro fuertemente Claro Lo valoro fuertemente Y vos podrías tirarlo Exacto Estamos bajando 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 Y alguien dice Che ¿Por qué no bajamos El ascensor? Eso me haría reír Y lo valoro Y me caería bien Ese hombre Y bueno Así está ese personaje Que recurre al humor Hasta la última consecuencia Claro El negador El negador Es un poquito el negador Ese también Bueno el negador La palabra es negador No ¿Por qué? Hacer reír no es negar Te la pedo a muerte Para mí es una forma De encarar lo que sucede No quiere decir Un ratito Sí bueno Por supuesto Si esa misma persona Al otro piso Hice otro chiste Hice otro chiste Ya está maestro Sí, sí, sí Andá tengo lo ganado Andá tengo lo ganado No sabemos si salimos de esta Es que generalmente Esa persona que hace un chiste No se queda con un chiste Hace cinco En las películas Está ese personaje Que es el que intenta ser El descontractorado Y termina siendo un pelotudo Sí, sí Pero Todo está en las formas Philip Seymour Hoffman Hacía mucho ese personaje ¿Cuál? El rubio Sí, sí Pero ¿Cuál personaje? El humorista En situaciones límites Márcame uno En Twitter hacía un personaje Como medio bizarro ¿Te acordás? Que hacía un personaje secundario Medio bizarro Y había otra más Que no me acuerdo Generalmente Siempre tiene ese personaje La de Adam Sandler En Punch Drunk Love Tiene ese un personaje Medio gracioso Pero también en Boogie Nights Tiene un personaje gracioso Es un Un gordo simpático ¿Qué te iba a decir? Sí, sí Otra cosa es ser el Entiendo que está enmarcado Dentro de una Película de género De sátira Pero el papá de la vida es bella Para mí es un pelotudo Porque, ah bueno No se puede creer No, no, no Ese es el hombre Que no para de hacer chistes A mí no En un momento ya está Uy, no te parece apurarnos pa Que le diga el chico En algún momento Bueno, a mí me pasó No, no le voy a contar nada Cuando llegué a las canchas A mis hijas Fue el día Que se suspendió el partido Contra Defensa y Justicia Por el accidente Del hincha Y dije la verdad No le inventé nada O sea, no Dije que había sufrido Un accidente de una persona Después no dije el desenlace Pero que por eso se suspendía Pero bueno Roberto Benigni Hubiera dicho No, le pegaron la pelota Tan fuerte Que se pinchó Que quedaron más pelotas Así que nos tenemos Que ir a los 20 minutos No, no De esa forma 15 puntos para Gryffindor Bueno, no Yo banco a ese padre Y lo banco En ese rol totalmente romántico Están marcado en un género Sí, sí, sí Pero es verdad Que en un momento En un momento De la película Decís, bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, papu Un poquito menos de ficción Vamos, que nos estamos Muriendo todos acá alrededor A ver el chiquitito Que está boludando Con el champán ahí ¿Me podés ayudar Con las viejitas Y con los niños? Ese me iba a colar La imagen, ¿eh? Sí ¿Qué iba así? Es incluso más negador Que los músicos Sí, sí Quien se queda Sí, buenísimo, boludo Después está el que se come La película de Hollywood Que ese también debe existir En los momentos De crisis real El que empieza a decir No, yo sé lo que tengo que hacer Chicos, vengan conmigo Tal vez te va a ver ese también Yo me acuerdo una vez En Nueva York Una Una escalera mecánica Empezó a andar al revés Entonces las personas Estaban bajando Y de repente Empezaron a subir Y querían ir para abajo Buen momento Entonces todos Hacíamos tipo Un pasito para abajo Y quedamos todos en la mitad Y me acuerdo que una señora Gritó Oh my fucking god Que iba a decir Para vieja, boluda No pasa nada Con las cosas que pasan acá Una escalera mecánica No, no, no En realidad También está El personaje Hay un personaje ahí Que es ¿Qué es? Ah, la verdad No, hay un personaje Que es el que El que no Indescifrable Incluso En situaciones De atentados Riesgo 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 de haber sido Culpable ¿Entendés? Ah, el sospechoso Que siempre está en películas Sospechoso El sospechoso En callado Callado No le sacan la ficha No le sacan la ficha En Titanic hay dos burgueses Que prefieren ahogarse En el lobby Es verdad ¿Te acordás? El arquitecto Pero del barco también Prefiere morirse Con su creación Me van a decir Que si están en un barco Que se está hundiendo Corte Titanic Y ver un viejo Que va a ocupar su lugar Que ya tienes Toda su vida Hecha O sea que ya tuvo Hijo Ya tuvo nietos Este argumento Me da una bronca Y pico de años ¿No lo empujan Para subirse ustedes? Supone El viejo sin duda ¿Por qué me mentís? Perdón Al viejo Le meto un tiro en el pecho Tengo mi maldad Completamente Internalizada Pero me molesta mucho Cuando se utiliza El argumento moral De ya vivió Como si la vida Fuese algo cuantificable En relación a tiempo Claro Dale en la misma Boludo Pobre viejo Una persona Que se va a morir En cinco días Una persona Que se va a morir En cinco años Privarlo de la vida Además te digo una cosa ¿Quién te dice Que el otro va a tener Toda la vida? Decidir vos Matemáticamente Diciendo Igual se puede No, vos tenés 91 Yo tengo 27 No, igual Yo como anciano También Anciano Resentido Resentido ¿Sabes cómo me llevo puesto Al jovencito? Claro que sí Obvio, hermano Vengo con mis 91 Y le meto un baston Y le digo Correte de acá Me parece No bien Me parece Entendible Que también el jovencito Se lleve puesto al viejo Pero que se lo lleve puesto Y se haga cargo de la maldad No, que diga No, yo lo mato al viejo Pero en realidad Es porque al viejo Le queda poco Y ya viví Dale, boludo Vos te querés sacar Igual que Vos sos anciano Y estás viviendo Ese es el lugar Ideal para vivirlo Vos con 90 años Viviendo el Titanic Y decís Bueno, listo Si pasa algo Igual ya está Y entonces Más impunidad todavía Más impunidad Igual, ahora te digo Otra A los 90 años Me encantaría morir En el Titanic Es lo que te estaba diciendo Claro A los 90 años Una muerte así, boludo Pero sí, amigos Es glorioso 100% Yo quiero zombies Y matando gente incluso Yo quiero zombies Que me coman zombies No, ¿sabes lo que es? A los 85 años Realmente En tu vida pasó de todo ya Y sobre el final Te ves Inmerso En una tragedia Monumental Del tamaño del Titanic Es maravilloso Realmente es decir Si ha de terminar Que sea así Pero por favor Tu nombre en placas Por favor ¿Qué me voy a caer por la escalera? Se me va a romper la cadera No me van a poder curar Pero claro Por favor Documentales Give me my fucking Titanic Cuenta en tu vida Yo me Rajá de acá Un viejo empujando Con un palo Un chico así Salí, nene Salí, salí Salí, córrete, nene Yo como viejo Voy a ser malísimo Eso lo tengo Si llego a viejo bien Voy a ser malísimo ¿Vos sabés que vas a ser? Un viejo de mierda Hecho y derecho Hecho y derecho Hecho y derecho ¿No les pasa De tener el deseo De querer que ocurra El fin del mundo Mientras uno está vivo? Y a Luca le pasa Todos los días de su vida Con vivo con eso ¿Vos sí, Mariano? Yo también un poco No, yo no ¿No? ¿No te intrigas? No, boludo ¿Cómo sería el fin del mundo Que lo veas? Puede llegar en cualquier momento Lo que sea Lo que sea que vos entiendas Como Bueno, ponele Lo del clima Listo Vivís Una jornada de 80 grados Te morís No hay más agua No hay más agua No hay más agua Te morís No, pero no es así En la mitad Hay cosas estimulantes Se queda sin agua La gente se empieza a pelear Entre ellas Guerra civil Claro, te estás salteando Te estás salteando La mitad del argumento Lo que a vos te da miedo Me divierte Hay una miniserie francesa Que se llama El colapso Que es relativamente nueva Y representa muy bien Lo que es un apocalipsis así Y está muy bien hecha Todo en consecuencia Una miniserie francesa Se llama El colapso El colapso ¿De qué? ¿Es tipo un COVID? No, no, no Me parece que es más cambio climático Es por el conflicto climático Y empieza Son dos planos secuencias O sea, cada capítulo Son 25 minutos sin cortes O sea, que es una cámara Que persigue a gente Me aburreo Y empieza No, boludo Empieza más o menos normal Y después Cada vez más intensa Y se pone eso Con decisiones Que tenés que tomar Decisiones radicales En situaciones Decís ¿Vos qué harías en esa situación? Y es terrible Está buena Estaba pensando En la situación de COVID Que era algo apocalíptico En un momento Sacá esta imagen Sacá esta imagen Por las dudas ¿Qué era? Nueva York en llamas No, no Había algo en llamas El COVID Que era una situación apocalíptica ¿Vos ahí no lo vivías Diciendo Bueno, si viene el fundemundo Va a estar espectacular Estabas encerradito En el departamento Queriendo te cortar la bola Mal, eh Disculpa Me estás hablando por mí Y Yo seguí pidiendo panadas Yo seguí pidiendo Yo he hecho bajado de patas Se puede decir Pasó hace mucho tiempo Realmente yo nunca Te estoy diciendo Cómo es mi forma de ser Yo nunca creí que me iba a morir De COVID No, no, es verdad Es verdad De hecho creo que nunca usaste un barbijo No, sí ¿Había momentos? Sí que usé barbijo Pero realmente No creía que me iba a suceder Después si te sucede Te sucede Pero No te digo que me estimuló Me preocupaba Quería salir de mi casa Pero me hice una maratón De películas apocalípticas Viendo lo que podía llegar a suceder Sí, sí, yo eso también lo hice Yo eso también lo hice ¿Cuántos test se hicieron? Sí, me vacuné ¿Cómo no me vacunas? Yo me hice bastantes Yo me hice también Por laburo Viste que para entrar al lugar A ver un tío me acordaba ¿Te acuerdas? Cuando Miguel para entrar a su morada Quería hisopar Y le dije no Y le quería hisopar No, dice yo te recibo a mi casa Pero te hisopo Y no, no, no Me quería hisopar Le dije bueno entonces no voy Pero era tremendo Aparte te quería hisopar Él Él con un Un dictador Un dictador del meridiano Un dictador de un paio y manero Él te recibí y te hisopar Mirá como estoy Mirá chico Voy por el tercer vaso Por favor que en todo programa No le falte agua a Joaquín Este momento es maravilloso No, te quería hisopar él En su patio Y ahí te dejaba participar De la reunión social No, no, no Increíble Es más que tenía que aguantar ahí Hasta que tenés el resultado Dale, dale Por favor Te decía yo quiero juntar Yo también Pero no me voy a dejar hisopar Y él te hisopaba Se te ponía el coso ahí Nah Yo fui a la rural En casa un par de veces Sí Yo también De garrador Pero muy bien el sistema Era rapidísimo Era rápido Era rapidísimo A mí no me quiso En el auto Lo hizo en el auto A mí también Uh, ¿te acordás De lo del auto? Era buena la del auto Es increíble Todo lo que pasó En este momento Yo no puedo creer Es el tema favorito De mi vida creo De verdad De verdad Lo digo siempre ¿Qué se llama cuando Querés que tenés enfermedades? Hipocondría Hipocondría Porque además capaz Que querés que le vaya bien Al tipo Y le va mal No Es que seguramente Tengas una relación Con el tipo Inventaron el pack Buena relación Puede ser tu amigo Puede ser incluso Tu amigo histórico De antes Ponele que no Pero ponele que tengas Una buena relación Que lo contrataste Que lamentablemente Duró 10 partidos Igual ahí también Él puede tener Una buena relación Con vos Y venir y decirte Mirá Ger Yo sé que nuestra relación No va a cambiar Pero soy un desastre Y me toca irme Pero bueno Muchas veces No está ese gesto ¿Y ahí qué haces? No, no Quedate No, no, no Ya está La vida es una sola Si te abren la puerta Salí corriendo No, no, no Vengas y digas No, no Corresponde que cierre la puerta No, no No, no Ger Quedate Quedate Esperando que igual Sea irrevocable Al otro le digo Te agradezco muchísimo Que hayas salido de vos Y hayas traído esto a la mesa Porque me incomodaba Hay una mirada de Era hora No, no Abel Balbo Abelito Balbo Salvo que Haya sido Tipo Si la decisión Se haya arrastrado Durante meses Y llega un momento Donde viene el otro Y te dice Che me parece que es momento Y que vos hagas Y Era Pero no, no, no No se dice ¿Alguna vez echaron a alguien? Yo no Igual no lo digo Como algo malo Alguien tiene que trabajar Vieron la película Nunca vi personal jerárquico Claro Up in the air Es una empresa que terciariza Echar personas en empresas Ah Tipo de recursos humanos Claro Un short club Un short club Igual como todo En un momento se debe normalizar Sí, obvio Obvio Imagínate que los médicos Los médicos normalizan Mi hermana Es licenciada de recursos humanos Y ya no trabaja de O sea De eso particularmente Pero sí Y no los normalizan Igual un poco Sigue siendo la situación de estrés Obvio Pero se te debe endurecer la piel Imagínate que Y un poco, sí A los médicos se les endurece Para comunicar a la gente Que se murió su familiar Supongo que sí Lo que pasa es que Esto es una reacción directa Sentarte con alguien cara a cara Y decirle Che Disculpame Te quedaste sin trabajo Y que el otro día No, no Me matás Me matás Me quedo en la calle Me quedo en la calle Exacto Sí, boludo Es durísimo No lo haría Yo tampoco No lo podría hacer Es el peor trabajo del mundo Ay, es terrible Es terrible Que se le ponga a llorar Yo automáticamente le digo Bueno, quedate Sí, sí Quedate y vemos No, boludo No, porque ahí Vos no estás teniendo en cuenta Una situación Que es Quedate y vemos Buenísimo Que es la misma situación Del lejano oeste Que te matan a vos Y no Es el o vos Y sí Pero Ay, qué trabajo Es espectacular Quiero echar gente No, no Es el o vos Es el o vos, boludo No, es terrible Es el o vos Escuchame, Lucas Escuchame una cosa Bueno, la película Yo te contraté a vos Y te pago Bruto sueldo Para que vos Hagas este trabajo Bueno, pero es una persona Es una persona No me importa No me importa Bueno, échale vos Entonces no te necesito a vos Me decimos No te necesito a vos La película plantea Que echar persona Por videollamada Peor Y suplantan al echador Que es George Clooney Por una máquina Que es de videollamadas Ah El echador es echado ¿Entendés? Ah Somos todos descartables Pedazo de hijo de puta Escuchame una cosa Qué fuerte cuando El cementerio está lleno De imprescindibles Pedazo de forro Ya está de patitas En la calle Qué fuerte cuando En los diarios En las redacciones Te llamaban a recursos humanos Porque eso implicaba O te subían Y algo pasaba Es espectacular Nunca es bueno Nunca me pasó A veces no es bueno Que te suben el sueldo No, pero Pero no No pasa Igual Tener la situación De agarrar una carpetita Y hacer Germán Bueno Germán Ya está Amiga que mataste tres veces La dejamos acá ¿Cómo organizamos la salida? Ya darlo Por el chavo Sí, sí Y que Germán Bueno te dejo Te dejo Así Te dejo Te dejo con checha Germán Ay no boludo No, a mí me dijeron Está abierto el retiro Queremos saber si te interesa Yo no me olvido nunca más ¿Y? Está abierto el retiro voluntario Tengo 30 años Y yo no me quiero Yo no me quiero ¿Le dijiste? Sí ¿Y? Y bueno Pero si recursos humanos Te citan Para contar Que está abierto el retiro voluntario Algo no anda bien Y vos estás en esa plantilla Aparte Decilo Nechito Yo tengo una excelente anécdota Cuando me despidieron Hace unos meses Yo justo estaba de vacaciones Y básicamente despidieron A todo el personal O casi todo el mundo Y no me avisaron a mí Yo estaba de vacaciones Y me enteré por mis compañeros Qué sé yo Y claro Nadie me escribía Nadie me escribía Algunos se habían zafado Yo me aferraba a esa esperanza De decir Yo zafé también Y no Y el domingo a la noche Me llama mi ex jefe Y me dice Bueno Estás cortado Hubo una lista De gente que se despidió En la cual estás vos No te dejaron ni Igual me dijo Yo también estoy Así que Ah Estás simpatizando Bueno estuvo bien Bueno no estuvo mal No estuvo mal No estuvo mal Porque él había caído Echame por favor Sí Daniel Podés echar a alguien en vivo Lo único que te pido Echá a alguien en vivo Hacé uso de tu mazo Para qué te lo dan Dale Dani Para qué te dan el mazo No tenés costo ahí Cortá un programa Cortá un programa en vivo Cortá el amigo Daniel Mostrá los dientes ¿Echamos a alguien en vivo? No al final No al final Eso es un cagón Limpialo Mario Limpial el programa Mario Decirle Mario Mañana no tenés que venir Ahora lo llamamos A mí ¿Te parece? No 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 Para mí Me cortaron por Whatsapp Eso está mal Bueno te hicieron La de George Clooney Echaron la del echador Sí O sea Estaba en ese momento Con COVID Mi persona Y no Mucho no aguantar A mí no me echaron nunca Ay boludo A mí nunca me citaron A un lugar de esos Para ascenderme Yo no tuve ascensos En mi vida Más desgarrador todavía O sea No 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 En mi vida laboral No atravesé la situación De Germán Estamos muy conformes Con vos No Qué bárbaro Por eso terminamos acá Igual Echar a alguien A la pasada También debe ser bueno Pasar por un lugar Discutir con alguien Y decirle No vengas No vengas Hablá con recursos humanos Arreglá lo que te vas a arreglar No te quiero ver No vengas mañana No vengas mañana A mí me echaron de utilísima ¿Cómo fue el despido? ¿Cómo? Ni bien estaba entrando Pasa que llegaba Todos los días tarde Era muy mala Llegaba todos los días tarde Y usaba El uniforme No lo usaba O sea Bien echada Ah Entonces El dueño Directamente El dueño se cansó Y Era mi primer trabajo Estaba entrando ¿Y por qué tan rebelde? ¿Eh? ¿Por qué tan rebelde? Otra edad ¿No te gustaba? Tenía 18 años Mis papás se habían separado Estaba sentrando Siempre sacud Un día vas a matar Pero había repetido Como hace 6 años Camín Pero todavía no lo había superado Ahora El argumento De los padres separados Hay que sacarlo Jás del Del librito Hay que sacarlo Pero parás Ella lo tiene Y sí Y no está mal Escuchame Vamos a hacer una pausa Que viene Tomás Quiero hablar con Tomás de esto ¿De qué? Quiero saber si lo echaron De algún lado No Te caga a paro O si echó él No creo No creo que haya echado tampoco Vamos a escuchar A Elías Bordiano Haciendo 24 días Como el trabajo en los clubes Ahora venimos Como a poner la mano Un programa de radio Que se convirtió En el líder De su franja horaria De 19 a 21 Por Porterix Claro, claro, claro Jazmín Sí Te corté mientras estabas Contando tu anécdota No pasa nada Terminaba ahí Quería que entre Tomás No, por favor Estabas entrando Estaba entrando Tenía las zapatillas rojas puestas El señor dueño del lugar Me mira y me dice Escucho Qué malo que es Matías Entonces estaba entrando Y el señor El dueño del lugar Me dice Escuchame Estás con las zapatillas rojas de vuelta Sí Te dije que Te las cambiara Sí Bueno Te voy a tener que echar Igual estuvo medio Se aprovechó Desmedido Desmedido Sí, obvio Se reaprovechó Y después vino mi jefe Y me dijo Che, yo no sabía nada Te pido disculpas Y dije, no, bueno Está bien Te pido disculpas Pero no te lo he sabido No Y ahí Yo tenía mis cosas Tipo mi mate Mis cosas No las pude agarrar O sea, literalmente Me echaron del lugar Del recinto Ah, bueno Eso pasa mucho Año Y yo tenía 19 ¿Y qué cálculo tenemos que hacer, Haas? En 1987 1987, no 1987, 2006 2006 2006 2006, claro Sí Por ahí Horrible Pasa mucho eso de No, ni siquiera podés entrar No podés entrar más Es de una maldad tan grande Pero pasa un montón Es que note la tarjeta esa con la que entrá La tarjeta no te leen Chao No va a ser tan chupado A ver, ¿quién entra? Saluda a toda la gente que vi Duente No, saludalos en un bar No, papito No vas a tener que saludarme, pero no ¿A vos te echaron de algún lugar? A mí me rajaron Está Tomás Como Es el retrativo Está Tomás Yo Sí Es una Como cuando Post-presentás temas, viste O sea, que las hacés después Después de entrada Hubo algo que quita